Un percance vial provocó la paralización del tránsito vehicular por media hora sobre la avenida Héctor Pérez Martínez a la altura de la terminal de Segunda de Escárcega debido a que los conductores tardaron en llegar a un arreglo. El golpe provocó que ambas unidades quedaran enganchadas. Al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y un perito de la corporación para realizar el estudio del accidente. CC por Antarctica Films Argentina